Bueno, ¿será posible una vez más volver a hablar de la reforma migratoria? Pues bueno, están sonando algunos aspectos importantes de esta posibilidad a través de algunos grupos de empresarios multimillonarios de aquí de los Estados Unidos que tienen el propósito de tocar la puerta al gobierno y decirle, mire, necesitamos esta reforma migratoria. Recientemente este grupo de empresarios multimillonarios se comprometió a llevar a cabo una campaña publicitaria, una campaña que tiene que ver con la propuesta directa al gobierno. Bueno, no se había visto esto en los anteriores argumentos de la reforma y en esta ocasión tenemos lo más importante, el apoyo de la empresa privada respecto del aspecto económico, porque es muy importante para efectos de hacer el lobby, el lobby es básicamente poder entrar a convencer a los congresistas exclusivamente, bien sea demócratas o republicanos, de que se requiere esta reforma migratoria, pero por supuesto, esto requiere de muchos recursos, no solamente el humano, el intelectual, el académico, sino que también se requiere del aspecto económico y en esta ocasión lo más importante es que se va a tener el apoyo económico de este grupo de empresas de multimillonarios que por supuesto aportarán lo más importante que es el aspecto económico, los millones de dólares que van a apoyar para fomentar la posibilidad de que haya una reforma migratoria. Hablaremos de este artículo que habla sobre esta quizás nueva esperanza que todos estamos esperando en medio de esta tribulación que desafortunadamente estamos sufriendo en este instante en el mundo, pero bueno, no podemos descuidar la parte de la inmigración de los Estados Unidos, así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, dale click a este like mejor a este video y click también para que lo veas y se comparta y se difunda este material de contenido, porque precisamente es un material importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Y bueno, que más de interés para que todos se puedan beneficiar de la reforma migratoria. Era un tema de que no hablábamos anteriormente desde hace unos meses, bueno diría yo que ya varias semanas, meses diría yo, desde el último proyecto de la reforma migratoria, pero en esta ocasión parece que fuera algo más en serio, algo que de pronto posiblemente estábamos esperando, que era una inyección de pues digamos del presupuesto de dinero para que pudiese fomentarse realmente una campaña en miras a que se apruebe una reforma migratoria. En esta ocasión pues estamos hablando de un grupo de multimillonarios de empresarios que quizás son de los más ricos de aquí de los Estados Unidos, que tienen el liderazgo en el apoyo de causas relacionadas con la protección del inmigrante. En esta ocasión entonces vamos a analizar ese artículo que habla sobre la posible reforma migratoria que pues estábamos discutiendo la vez pasada, pero que en esta ocasión va a tener una connotación. Como les mencionaba anteriormente, este grupo se denomina el grupo Koch, ese grupo Koch o Koch es un grupo de multimillonarios que tienen el liderazgo respecto del apoyo a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Es quizás uno de los grupos más ricos que existen aquí en el país. Usted se puede imaginar qué cantidad de dinero ellos van a aportar para promover este tipo de campaña. Bueno, este artículo está tomado del periódico The Hill, que es uno de los periódicos más prestigiosos desde el punto de vista de las noticias que ocurren de inmigración y otros aspectos relacionados con los inmigrantes. Los dos grupos dentro de la red política de megadonantes que es liderado por el dueño de este tipo de o de este grupo de empresas que Charles Koch lanzaron el jueves una campaña el jueves pasado para presionar a los legisladores hacia un amplio proyecto de ley de reforma migratoria. Los grupos americanos for prosperity FAP, que es básicamente ese grupo y libre initiative, libre initiative, que es el otro grupo, gastarían entonces siete cifras, cifras. Cuando hablan de siete cifras en Estados Unidos es que más de, es decir, de millones de dólares pueden ser por lo menos de uno a nueve millones de dólares, diría este ejemplo. Entonces es mucho dinero y pues por supuesto tendría el objetivo de persuadir a los senadores, a los congresistas en general que avancen verdaderamente con una legislación digamos razonable de inmigración conjuntamente con las medidas de seguridad fronteriza. Porque como sabemos esto se le ha salido de las manos al gobierno y ahora precisamente mucho más delicada la situación cuando vemos que los esfuerzos están direccionados hacia la parte desafortunadamente de la guerra de Ucrania. Así que pues esto es una cosa positiva porque el gobierno en este instante necesita del apoyo económico dado que la inflación está increíblemente por las no es todos los precios, la gasolina ya prácticamente inclusive hay estados que ya han llegado a los cinco dólares por galón. Aquí en la Florida nosotros en Miami estamos pagando casi cuatro dólares por galón, así que muchos aspectos tienen que ver con esta pues buena noticia de que grupos como el grupo Koch son parte de un esfuerzo para más amplio de los partidarios de la inmigración en todo el aspecto político. Es decir, impulsados por encuestas recientes que muestran que alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses apoyan verdaderamente que haya una reforma migratoria para que los indocumentados regularicen su estatus. Y en una encuesta reciente de una de estas agencias encontró que el 93% de los encuestados piensa que el Congreso debe actuar ya mismo. Es decir, estamos hablando de que todo el mundo quiere una reforma migratoria. Los políticos en Washington les están fallando a sus electores. Soluciones prácticas de inmigración nos darían una economía más fuerte porque se legalizarían todos estos inmigrantes y que sería una fuerza laboral más ahora que lo necesitamos porque no hay fuerza laboral que lleve a cabo todos estos trabajos que se requieren en general para mejorar la economía. Un número abrumador de estadounidenses estaría de acuerdo, pero el Congreso le importa más luchar que resolver problemas. Han dicho algunos de los críticos, como por ejemplo Daniel Garza, del presidente de la Iniciativa Libre. Nuestro llamado, agrega este director de esta ONG, simplemente es que se comience por combinar reformas que tengan un amplio apoyo y comencemos a reformar nuestros sistemas de inmigración obsoletos. La verdad estoy de acuerdo porque existe un sistema obsoleto. Siempre lo hemos mencionado aquí en nuestras críticas constructivas. Por supuesto, realmente que el sistema de inmigración de los Estados Unidos, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera en el Departamento de Estado, embajadas y consulados, tiene que mejorar. Por ejemplo, mire cómo es que en este instante ya oficialmente ya terminó la pandemia prácticamente para muchos de los estados. Ya no se está usando la máscara. Les voy a dar un ejemplo así como muy, digamos, como de la vida práctica. O sea, yo fui hoy a la misa, porque yo voy a, realmente soy católico, o sea, no vamos a hablar aquí de religión, pero fui a la misa y lo primero que dijo el padre, mire, no necesitan ya el tapabocas. Ya todo esto prácticamente se ordenó por el gobierno aquí, no solamente de la arquidiócesis, sino también las normativas del condado de Miami, que no es necesario y todo el mundo se puede sentar al mismo tiempo en la misma banca. Entonces ustedes saben una iglesia, cómo está de lleno todo. Así que encontramos esto como algo ambiguo, porque como las embajadas y consulados no abren sus puertas y sitios como estos, hay conciertos, las iglesias, como les mencionaba. He asistido, mire, he asistido la semana pasada, ahora he asistido a muchos eventos en los cuales hay cientos de personas en un mismo lugar y, bueno, es permitido, ¿no? Entonces, ¿por qué las embajadas y consulados no están haciendo lo mismo? Entonces es como que, bueno, no le cabe a uno en la mente por qué no lo están haciendo. En ningún otro momento de la historia reciente, la necesidad de una reforma migratoria ha sido mayor que hoy. Se dice en pocas palabras, el sistema está roto. Algunos también directivos de esta organización expresan y estoy de acuerdo con ello. La campaña de los grupos Koch surge a raíz de que el presidente Biden en el discurso de Estado de la Unión presentó una visión de inmigración que combina la legislación, la legalización permanente para millones de inmigrantes indocumentados titulares de estatus temporales y dreamers con inversiones en seguridad fronteriza. Pero, como pudimos ver, que aquí en nuestro canal nosotros hicimos también el seguimiento y todo lo que dijo el presidente en el Estado de la Unión, que, como lo hemos expresado, es el discurso que cada uno de los presidentes de Estados Unidos brinda al Congreso al año de haber empezado su mandato. Sabemos que el presidente Biden empezó en enero 20 del 2020, su primer año de mandato, y ahora, la semana que está pasando, expresó en el Estado de la Unión muy poco acerca del avance de inmigración de aquí de los Estados Unidos. Pues, por consiguiente, también es entendible por la guerra que hay, pero no se puede dejar a un lado esta problemática interna, ¿no? Entonces, la legislación está centrada en la inmigración que se ha estancado en el Congreso, incluso cuando una variedad de proyectos de ley no han sido aprobados por la Cámara de Conciertos, bueno, que han sido aprobados, perdón, en la Cámara con cierto apoyo bipartidista, pero en el Senado se frenan estos proyectos. Y una gran cantidad de encuestas recientes han demostrado, como les he mencionado, consistentemente que una mayoría quiere tomar acción sobre el tema, aunque los republicanos tienen a priorizar las medidas de seguridad fronteriza. Los demócratas tienen a enfocarse en un sistema de inmigración en sí. Entonces, en lugar de continuar esto como usándolo como un tema de cuña para la parte política, deberían estar más enfocados los políticos a buscar una ley como tal, que exista una ley y que, pues, en este caso ya cuentan con unos empresarios, es un grupo de empresarios que están inyectando el dinero para empezar a convencer a estos congresistas en ese lobby, como se dice aquí en inglés, decir, ir allá, convencer a cada uno de estos congresistas, porque todo eso requiere de apoyo económico. Los intelectuales, las personas que están haciendo la ley, los abogados de inmigración, quizás un grupo grande de estas organizaciones está visitando a cada uno de esos congresistas. Imagínense, son nada menos que son dos congresistas por cada estado, senadores y los de la Cámara de Representantes son mucho más, porque de acuerdo a la población de cada uno de los estados, entonces son básicamente cientos de congresistas y tienen que hacer mucho lobby, muchas visitas a Washington para poder convencer a todos estos congresistas. Entonces, es por eso que están dedicando estas organizaciones millonarias recursos económicos y reuniendo a sus activistas en todos los Estados Unidos para que se comuniquen con sus funcionarios electos, compartan su apoyo urgentemente e impulsen acciones decisivas sobre las soluciones sin demora. Otra esperanza que se suma a los inmigrantes, a los inmigrantes sobre todo indocumentados, quizás también se enfocaría a las personas que están separadas, en las familias separadas, en los países donde están esperando sus visas de inmigrante, que no vemos ningún avance significativo. Bueno, todos estos aspectos son importantes, así que vamos a estar muy pendientes, les informaremos ustedes, esta semana inclusive voy a estar asistiendo a algunos eventos de la Asociación de Abogados de Inmigración de aquí de Estados Unidos que van a hablar exclusivamente también de los avances que hay en las embajadas. Así que nos veremos en una próxima oportunidad, no se olviden de darle like a este video, que es un material de importancia para ti o para quien lo pueda necesitar.